Bien muchachos, estamos a día sábado 11 acá en Concon, la noche comienza a caer obviamente y nos preparamos para el evento de hoy, así que vamos, pescamos los cachivalles y nos largamos a Valparaíso, ese es el destino, ese es el destino, por allá. Listo y dispuesto muchachos, acá está todo lo que tengo que llevar para el evento, tenemos el notebook, ok, cositas para limpiar, cables y obviamente la siempre bien ponderada BMC 2, hoy día vamos a ver cómo va a funcionar, es primera vez que la vamos a mapear, así que ojalá que se porte bien, ok, ya pues muchachos, desde acá, desde Concon, desde el Depto, nos despedimos y nos veremos en el evento. Ya, hoy también me faltaba ingresar aquí a la máquina de Humalaya Jauta y todo, pobrecita, se me olvida, también va con nosotros al evento, más todos los efectos que están allá montándolos, mientras yo voy en camino. Syncíficamente, mientras allow no para hacer la fiesta con el número de invitados, equi-valete de insurraucöd, driving un árbitro en ocho grados de perto de Hyperwars, En laNET, la mierda va un poquito. No, no, no caché... No, no, no Cauché, buena. Seguimos camino al evento. Casino Niña, lo más VIP acá, obviamente la ciudad ha seguido. Hemos llegado, después del recorrido Estamos en el club deportivo Donde se va a hacer el evento ¿Vale? Estamos llegando al local Está todo tranquilo, relajado Esto es una fiesta 100% 80 Estamos en la previa Lo que ustedes no ven Ustedes ven cuando está la fiesta ya formada Acá al fondo está toda la indumentaria Estamos trabajando con dos parlantes Bastantemente grandes, suficiente para este local Dos chicos de apoyo, por si acaso Ahí arriba hay unos barredores de pista Por allá Hay unos laces medio escuáticos Que no se detectan a esta hora Porque hay mucha luz Y eso, acá están todos los equipos Vamos a dar la vuelta por acá Bueno, acá está Lo que se va a proyectar Están coordinando lo que es la proyección Ahí está mi colega, ¿cómo estás Perito? Ahí está, metido Lo que es coordinación de videos Estamos trabajando con dos amplificadores Uno que está ahí Esta que está acá Que no sabemos si un día va a funcionar No sabemos si va a funcionar Prefiero irme la segura Porque si la mapeo ahora Voy a tener problemas Así que esta es la tremenda La colosa, el monstruo ¿Vale? El virtual típico Ya Ya tú sabes, mi hermano Y eso, ya ahí están los parlantes ¿Vale? Así que eso es a grande rasgo Estamos a todo lo que es la previa Tranquilamente Ya muchachos Esto está conformándose de un poquitito ¿Vale? Así que Esto es parte De lo que se va a usar hoy día Estamos en las últimas aplicaciones Vamos a revisar lo que es la máquina de humo Para no tener problemas más adelante ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se cogemos a vuelvo ya Vamos, ya empieza el día de cantar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!